Pero que como se atreve a decirme a mi, que yo no tengo papeles, que yo no soy de aquí Si yo aquí vivo me despierto, salgo a trabajar, vuelvo cansado y me acuesto En este barrio hay gente de aquí o de allá, unos vinieros con gusto, con necesidad Como dice la gente, verdad, no es de donde nace, sino de donde está Esta lucha que estamos continuando aquí, es una continuación Y no es una lucha solamente de los africanos, es una lucha de los humanos Porque es una vergüenza en una sociedad que se dice avanzada Y que luego empiezan a poner semejantes trabas Y que convierten nuestra vida normal en una lucha sin fin No es solo para los negros y ni para los blancos, es para todos Todos tenemos que luchar por las promesas del alcalde Porque los chicos están sufriendo mucho, están sufriendo mucho Porque la mayoría está en la calle Y lo que han prolongado, 15 días más, va a haber más gente en la calle Entonces Barcelona, por favor, no permitís este, no permitís el ayuntamiento Que va a hacer esto El que nos rechaza no es este pueblo, sino son ellos y sus políticos Porque aquí tenemos gente, médicos, que vienen a ayudarnos, trabajar gratis Para los hermanos que no tienen nada, ni un duro para irse al hospital Y hay médicos y son de aquí, son de este pueblo Y si no están quitando esta salud a la gente Yo les digo a ellos, lo están quitando a su propio pueblo Porque una persona sí tiene enfermedad Se van al metro, se van a todos lados, andando con tu gente Y tú les dices, tú no puedes ir al médico ¿Cómo? ¿Eso quiere decir que tú estás protegiendo a tu pueblo? Les digo a ellos, no Son muchos años de migración en Barcelona Y es el momento de asumir que son parte de la realidad social Y de la transformación de este espacio No es que estén a un lado, no es que estén detrás No es que estén en ningún lugar, están junto con nosotros Los modelos, la crisis económica está construyendo enemigos Y lo sabemos, son los inmigrantes Después serán los jóvenes Después son los viejos Y después serán todos los pobres que no puedan pagar Que no puedan pagar este modelo de ciudadanía Donde puedes disfrutar a Barcelona Siempre y cuando puedas pagar o puedas consumir Antes de salir, antes de desalojarnos Nos dijeron que nos van a dar los papeles, techo y trabajo Eso es lo que necesitábamos para poder salir en esta casa Porque en esta casa nosotros, ahí dentro teníamos como Hemos creado nuestro propio empleo Y cada día que levantemos tenemos cosas que hacer Todos somos iguales Porque esta sangre es uno El blanco, si quita su sangre, va a salir rojo El verde también, somos iguales Todas las sangres del mundo son iguales Pues, gracias Creí que podemos compartir todo lo que hay en este mundo Porque el mundo está muy grande Y llenado de artes, llenado de trabajo, llenado de lo que sea Pues, podemos hablar y comunicar Y pasar la alegría a todo el mundo Todo el mundo va de igual En la rambla de rabal, todo el mundo va de igual Unos a la iglesia, unos a la iglesia